Algo me quedaría con Javier Miranda vestido de cazador. Era fantástico, con un sombrero, con unas orejas que parecían perro perdillero, con un chaleco sin mangas, con una escopeta que parecía de pluma bit, y con un perro que se le caía. Era fantástico. Por eso que estaba perdido. ¿Qué es esto, Javier? Contésteme, por lo menos. Ahí está, ahí con mi escopeta. ¿Qué? No le oigo nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga, pues? Otra de las locuras del equipo de producción, pues. ¡Qué le gusta esto, bandido! Qué rico que alguien de la trayectoria de él, de la seriedad de él... ¿Qué?